Sepúlveda se encuentra súper motivado, solo lleva unos meses en Rumanía, pero parece que ya se siente totalmente adaptado a su nuevo equipo. Esto sin duda habrá sido gracias a su entrenador y también a la gran cantidad de compañeros argentinos con los que se encuentra en plantilla actualmente. Uno de ellos, Deiriondo, parece que es el que mejor ha conectado con Rafael. Son casi vecinos y suelen quedar a menudo para ver el fútbol y hablar de la vida en general. El mediocampista defensivo salió de la cantera de Rafaela y ahora disfruta de una buena vida en Rumanía a sus 27 años. Seguro que será un gran mentor para Sepúlveda y le ayudará a mantenerse centrado en todo momento. Seguiremos informando. Familias, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Aquí Gaps con el Danos. Nos vemos un nuevo episodio de la serie de Rafael, Sepúlveda, el loco, el mago, mágico. Vamos a darle caña, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ya sabéis que tenemos los objetivos de lograr un golito, dos ocasiones de gol también creadas por asistencia y demás. Una media de 6, un porcentaje 60% en pases. Partidos por delante de la Liga Rumana, la cual parece que se le va quedando un poquito corta ya al bueno de Sepúlveda. Vamos a ver el día de hoy qué tal va la cosa. Primero partido liguero. Vamos a por ello, chavales. Era complicada de meterse, pero bien ahí Rodney Cabral. Bien ahí al quite. Vamos subiéndola. Dale Sepúlveda. Qué buena. Ojo que se mete Flores también. Qué bueno Sepúlveda. Uy, la tuvo ahí, eh. Qué pena. Dale Sepúlveda, subimos. Ahí está buscando el pase. Qué bien Zakmovic. Tocamos ahí entre líneas. Dale Flores. Sigue la Flores. Qué bien por dentro. Zakmovic. ¡Vamos! Ahí está el killer, ahí está el nuevo, ahí está el primero del Politécnica. Vamos subiendo. No, ahí está. Dale Zakmovic. Devolvemos ahí a Sepúlveda. Aguanta Zakmovic entre líneas. Se puede meter, eh. Se puede meter. ¡Ojo! Pues ya estaría. Pues ya estaría. Tenía que llegar. Primera picotita del día. La mete el grande de Rafaelito. Esa es. Cuidado aquí que no me fío ni un pelo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Bien ahí. Bien ahí la defensa. Aunque ha habido falta. La dejan seguir, eh. Cuidado esta que puede ser buena para ellos. Vamos, portero. Vamos que sorprendemos. Mensa. Qué buena. Qué buena. Ese toma y daca. Vámonos. Que esta tiene que ser, eh. Vámonos. Que esta tiene que ser. Ponla ahí. Qué buena. ¡Ahí está! Llega el tercer tanto de Poi técnica. Y esto supone, ya sabéis lo de siempre, que nos vamos a ir directamente al resultado. Buen partido. Buenos tres goles. A puntitos tuvo de empatarnos el rival. Pero bueno, lo conseguimos. Realmente voy a intentar no simular, como os dije en el anterior episodio, hasta cumplir el objetivo de los pases. Es que, por cierto, sorry, porque en el vídeo anterior tenía la cámara justo encima donde salió el porcentaje de los objetivos. Pero que, por cierto, os lo voy a enseñar. Ya que estamos aquí, pues una vez yendo hasta ahí, pues bueno, ahí veis un poquito los objetivos. Y si ahora cojo y quito la cam, veis ahí donde está, ¿no? Que justo me tapa encima, ¿no? Como veis, seguramente los habríamos cumplido, pero al simular, pues no te cuenta. Así que vamos a intentar, pues, jugar todo el partido hasta que, pues, se complete. Y ya, pues, y eso vamos simulando alguno que otro, ¿no? Vuelve hiriendo de la lesión que tuvo. Y bueno, chicos, estamos en octubre, ¿no? Y estamos peleando. Que, como digo, pues Sepúlveda está demostrando un nivelazo brutal. No sé actualmente cómo va la cosa en cuanto a los goleadores. Me gustaría verlo en estadísticas de jugadores. Sepúlveda va pichichi, chaval. Igualados a goles que Zagmovic, que es el verdadero nuevo del equipo. Van los dos con siete y también el Sigurd Johnson este también va con siete. Del equipo al que ahora nos medimos, que va actualmente segundo en la tabla. Sin duda, un auténtico partidazo, señores. Vamos a darle caña, aunque veis ahí que Zagmovic y Sepúlveda están cansados. Posiblemente nos cambien en la segunda parte. Dale, Popa Duke. Ahí está, encordito. Aguanta Zagmovic. Devolvemos. Y a ver si podemos meter algún pase entre líneas. Esa es Acosta se mete. Joder, qué control de Acosta. Ahí está. Buen pase. Síguela. Popa. Vamos en corto. Qué buena. Te mete Sepúlveda. Te mete Sepúlveda. A ver si hay alguien que se desmarque por dentro. Esa es. ¡Zagmovic! ¡Uy! Y repartimos juego rápido. Bien ahí Zagmovic. ¡Ay! El pase de Zagmovic, tío. Vale, Zagmovic. Qué bien. Qué bien el robo. Qué bien ese robo que puede generar golito. Dale Sepúlveda. Se viene. ¡Se vino! ¡Tiro! Pase clave. Nos meten por ahí una hazaña de bloqueada. Y el primero que llega para nuestro equipo. Vamos que queda poquito para el final. Venga esa presión. Vamos. Cuidado. No. No me gusta el tiro. ¡Uf! Bien portero. Vamos a verlo. Hacen unos cuantos. Creo que se viene el cambio, chavales. Vamos a ver qué tal. Ah, no. Sigue en el campo. Menos mal, ¿eh? Pues si no es complicado lo del tema del objetivo. Vamos a ver. Ganamos por la mínima. Demostramos que este Politécnica va ascendiendo poco a poco. Gana el segundo. Y bueno, buen partido que lo completamos. Y yo creo que nos va a permitir seguramente llegar al mínimo en cuanto a los objetivos de lo del pase, ¿no? Ahí sacamos cinco partidos completados. Y subimos también bastante en muchas hazañas. Que hemos subido durante el partido también alguna que otra. Igual con eso a lo mejor subimos de media. Ahora lo miramos. Pues ahí lo veis, chavales. Tras el último partido tenemos un 91% de pases completados, ¿eh? Una auténtica locura. Prácticamente no fallamos. Tenemos 6,9 en cuanto a la media de valoración. Media de partido. Y dos partidos por delante que nos quedan para intentar cumplir esos próximos cuatro objetivos. Y tener, pues, cuatro casilleros de entrenamiento. Partido ahora que se viene contra el actual quinto de la tabla. Estamos primeros ahora, señores. Igualados al segundo. Haciendo un temporadón de locura. Vamos a ver este encuentro qué tal nos va. Y a ver si se pulga y sube de media. Y casi 68. Sin más, vamos a por ello. Normal que la interceptaran. Era complicado llegar a ese pase. Vamos, Onea. Eso es. Venga, Frasinescu. Ahí está tocándola. Vamos con Flores. Qué rápido. Qué buena. Ojo, el 9. Se viene. ¡Sepulveda! ¡Vamos! ¿Cómo va Sepulveda? ¡Qué loco, chaval! Vamos que nos vamos arriba. Dale, Frasinescu. Ahí está. Vamos a abrir a la bandita. Vamos, Mensa. No te van a pillar a ti, ¿eh? A ti no te van a pillar. Que eres muy rápido. Esa es Mensa hasta el final. Ponla ahí. ¡Ojo, Frasinescu! ¡Vamos! Tiro de calidad en rojo, ¿eh? Que le di dos besos ahí con la ansia. Pero el gol igualmente llega. 0-2. Se nos va. Se nos va ese de la presión. Y venga, vamos tapándoles. Cuidado. Cuidado con Raspopovich. Raspopovich nos la lía, ¿eh? ¡Uf! Bien, portero. Se saca. Bien, pasable. Eso es. Vamos ahí a cerrarles. Cuidado aquí. Bueno, se nos va. Se nos va. Se nos va. ¡Uf! ¡No! ¿En serio entra eso, tío? Joder, vaya tela. El portero podría haber hecho un poquito más, ¿eh? A Busu. ¡Uf! Te la has liado ahí. Te la has liado, a Busu. Te la has liado. No me gusta esta. No me gusta esta. Qué tocar, ¿no? Bueno, portero. Saca la onea. Buenísima. Y venga, vamos jugándola. Eso es. Abrimos a la banda. Vamos con todo, Mensa. Dale duro. Dale duro, Mensa. Te metes. Te metes. Por arriba. Se pulvea. El rebote. ¡Vamos! Queríamos realizar el drizzo. Y cuidado, que casi nos cuesta un gol, ¿eh? Bien, eso es. Vamos por dentro. Ahí está. Ojo, Duranovich. Se viene. Se viene. Se vino. Madre mía, chaval. Vaya las picotitas. No tiene sentido, ¿eh? Y bueno, familia, pues es el 1-4. Como tenemos los objetivos en teoría conseguidos, avanzamos directamente al resultado. Partidazo de Sepúlveda de los chicos del Politécnica. Yo creo que eso nos hace afianzarnos en la primera posición de la liga. Ahí lo veis, familia. Estamos ya a 3 de ventaja respecto al segundo. Ni tan mal. Y ahora vendría un equipo que creo que no está demasiado bien. Bien, fíjate los partidos. 16 partidos jugados, 9 goles, 5 asistencias, ¿eh? Está dando de qué hablar, sin lugar a dudas, el bueno de Sepúlveda, ¿eh? Botosani. Vamos contra los octavos de la tabla. Pues venga, darle caña. Y deseando de ver ya Sepúlveda en 69. Debe de darle ya poquísimo, ¿eh? Buena esa. Sácala. Buenísima. Tocamos ahí con Mensa. Hay que devolver. Eso es. Eso es, Sonea. Buen pase. Dale, Mensa. Que le pillas en bragas. Dale, Mensa. Hasta el fondo. Sigue la Mensa. ¡Ojo, Mensa! ¡Ojo, Mensa! Mensa es increíble, ¿eh? El incansable de llama. Madre, qué jugadón, ¿eh? Y cuidado que la están jugando muy bien ahora. Qué bien, Frasinescu. Esa es... Ay, casi llega el pase, tío. Ya, no pasa nada. Seguimos, seguimos presionando. No, no me gusta, no me gusta. Bueno, pues ahí está el empate. Ellos también saben jugarla, chicos. Venga, seguimos ahí. Qué bien, Sakmovic. Aguántala. Bien, Sakmovic ahí. No la pierdas. Ahí pasa Flores. No sé si se mete Flores. ¡Se mete Flores! ¡Flores! Es muy bueno el centrompista este, ¿eh? La verdad que al principio no le ponían. Pero ni tan mal, chavales. A ver si queda el tercero. Bien, popa, brutal. Polacalcan, eso es. Vale, se pulida por dentro. Buenísima, Flores. Esta tiene que ser, ¿eh? Esta tiene que ser Mensa, la del tercero. Ahí está, Mensa de loco, ¿eh? Qué jugador, chavales. Menudo el 17, cómo se las gasta, ¿eh? No, 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 no. Bien, popa. Qué robo en extremis ahí, ¿eh? Vaya robo en extremis. Sigue la Sepúlveda. Tocamos. Duranovich. Ahí pasa Sepúlveda, ¿eh? Ahí pasa Sepúlveda. Se puede venir. Se puede venir el cuarto de la mano del argentino. ¡Vamos! Ahí está, chavales. Pues ahí está otro tanto más. Y pues la correspondiente simuladita que se va a venir. Si es que vamos de a un ritmo. Vamos a un ritmo que no tiene ni sentido, ¿eh? Qué partido, qué paliza. Y este Politécnica que vence 1-4. Y con esto terminaríamos los objetivos de este mes. Vamos a ver, pues, si se cumplen. Y espero que sí, que esté todo bien. Y pues a darle cuatro entrenos, que muy merecidos, ¿eh? Al bueno de Sepúlveda, después de cómo le ha ido, ¿no? Ahí lo veis, media de 7,8. Por ahí la cam, rápido, para que podáis, pues, verlo de abajo del todo. Un 91% de pases. No le baja el tema de simular partidos. Así que cuando se consiga en un partido, pues, es suficiente. Si luego simulas, pues, parante con ello. Así que cuatro huequitos que vamos a tener nuevos. Y habéis visto por ahí, supongo que sí, la subida se pude a 69. Ni tan mal, ¿no? Ahí tenemos el último plan de entreno de los cuatro. Simulamos todo. Le damos caña. Oye, es verdad que os dije que no me acordaba que cuando hiciera cuatro, le íbamos a dar uno extra cuando cumpliera todos. Que se me ha olvidado esa regla. Le voy a dar velocidad. Le voy a dar velocidad, chavales. Me parece a mí. Vamos a darle el A. Así que simulamos todo. Vamos a darle un poquito de velocidad al buen chico. Ahí está. Y lo que hacer es avanzar otra semana más. Que creo que tenemos ahora aprovechando este parón, ¿vale? Ya que estamos. Y le vamos a dar otro entreno más de velocidad. Bueno, tenemos aquí otro partido. Por aquí por medio. Pues, entonces, voy a parar y le voy a dar un entreno. Ah, mira. Justo me entra para darle el nuevo entreno, ¿no? Pues, venga. Le voy a dar otra vez velocidad, chavales. Y ya estaría. Y así, pues, le damos... Le chitamos un poquito en ese sentido en velocidad. Que, la verdad, que está un poquito lento, ¿no? Así que, bueno. Veis ahí que le subo un poquito también el regate. Y ya, pues, terminaríamos los dos entrenos que no le había dado. Y que había que darle. Las cosas como son, ¿eh? Seguimos ahí líderes a uno. Tenemos un partido de menos bisel en los objetivos. Esta vez nos marcan solo tres. Que son crear dos ocasiones. Un golito y media de seis. Que creo que son factibles. Primero partido que vamos a jugar es contra el Krayova. Que va cuarto en la tabla. Estamos a uno del segundo con un partido menos. En poco se habla. Vamos a darle caña. Con ese pulvera de 69 de media, chavales. Vamos que se roba, ¿eh? Confío. Vamos. Uf. Casi. Cuidado ahí. Se la robamos. No, no me gusta, no me gusta. Pues nos la han liado, ¿eh? Nos la han liado. Empiezan ellos por delante. Cuidado que este partido va a ser duro, ¿eh? Vamos ahí. Ahí se mete por ahí Mensa. Qué buena. Dale, Mensa. Vale, es tuya, Busu. Buenísima. La ponemos fuerte a Sepúlveda. Que se la lleva. Sepúlveda. Uy. Tocamos. Ahí está, poco a poco. Aguanta Mensa. En cortito. Dale, Flores. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¡Vamos! Qué jugar, chavales. Qué jugar. Ahí está el empate. Vamos que se puede. Venga, presión. Que nos van a meter aquí en aprietos. Dale, Busu. Las robas. Nos han tapado bien. Este se ve un partido más complicado, ¿eh? Se ve un partido más duro este. Bien, portero. Venga, la sacamos equipo. Despejamos. Vale, Frazinescu. Buenísima. Ahí está. Arriba que nos vamos. Bien vista. Ahí, Flores. La salida del balón. Y esto puede ser un buen contragolpe. Esto puede ser un buen contragolpe. Están pillando poco a poco a Flores, pero se la va a hacer, ¿eh? Se la va a hacer. Yo confío. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Y le cuenta la asistencia. Yo pensaba que igual no llegaba a dársela la asistencia porque el pase fue hace tres horas prácticamente. Se recorrió todo el campo Flores. Pero madre mía. Se marca una dama a través. Y mete un chicharro brutal. Venga, tocamos ahí en corto. Y otra vez la vamos moviendo. Eso es, Duranovich. Síguela. Mira el desmarque. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Duranovich! Se va a venir, ¿eh? Sepúlveda. ¡Se vino! Este no falla, ¿eh? Este no falla, chavales. 1-3. Golito de Sepúlveda. Ojo esta, ¿eh? No me gusta. Portero. Y en popa. Sácala, ¿eh? Sácala de ahí que se nos complica. Ahí se pasa. No, no, no. ¡Qué cagada de Sepúlveda, eh! Una cagada literal en todo lo que va de episodio. Y nos meten un gol, tío. Cuidado con esas, tío. De alguna manera, ¿eh? No nos dejan ahora robarla. Están tocándola muy bien, ¿eh? Ojo esa, tío. Ojo esa. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué buen giro, eh! ¡Vaya la parada, loco! Creo que llega nuestro amigo Nea. Esa es. Y venga, que quedan dos minutos y se acaba esto, ¿eh? Vale, Duranovich. Buenísima. Abrimos ahí. Buen pase, buen pase, buen pase. La tiene Skalkan. A rematar el partido. ¡Oh! ¡Vamos! Ahí está. Y encima nos da la hazaña. Gran asistencia. El cuarto que llega en el 92 ya. Y ahí está, chavales. Final del partido. Buen resultado. Buena victoria. Sacamos un 10 con Sepúlveda, creo, ¿eh? O sea, de loco el partidazo de Sepúlveda. Ahí lo veis. Un 10 de nota con dos goles y dos asistencias, ¿eh? Auténtico partidazo del argentino que nos permitirá, yo creo, dar el objetivo sí o sí de los dos próximos entrenamientos, ¿eh? Ahí además nos vete en el equipo a la semana y nos vamos a llevar, pues, más de hazañas, parece. Bueno, se ha subido un control de balón y ya está. Yo creía que nos iban a dar un poquito de más premio, pero se ve que no. Estamos a 4 del segundo, señores. Y seguimos peleando con un Sepúlveda que está haciendo aquí historia en la Rumanía. Pero, señores, por aquí vamos a ir parando. Lo próximo lo veremos ya en el siguiente episodio. Like, comentario. Muchas, muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!